¿Cómo dice? Esta canción, se baila brincando y zapateando al grupo de los colones, que para mí que se relienta el tacón, el baracho, la bota, el tecni, la chancla compadre que había traído. Se baila brincando y zapateando, paisando. ¿Dónde se le cambia? Se le cambia. Compántela, pétale. Fantas, pétale, apéntales. Póntas, pétale. Póntale. Aquí se le cambia. 贅 remaining. Que esa reina, el baracho, el paisano, que Airbnb se con결a de esos caminos. Recorre, recorre, recorre Y para dejarme en soqueada lo pare En el mundo con los colores Y los patatón 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 Y los patatón